Desde que Boruto apareció con el manga de Boruto 2 Blue Vortex, la gente se pregunta cuando veremos esto animado, ya que muchas personas no saben realmente como funciona esto del manga y el anime. Ahora mismo te voy a explicar todo esto y además te daré información relevante de cuando podría volver el anime de Boruto convertido en Boruto 2 Blue Vortex. Para más información permanece en el video. ¡No! Como les estaba diciendo, muchos de ustedes me han preguntado acerca del anime, cuando este regresara. Y así como les estoy contestando ahora, se los dije en que en su momento lo haría en los comentarios de mis anteriores videos. Para ello, hay que analizar un poco las cosas y explicarte como es que toda esta situación funciona. Primero que nada, una historia nace en el manga. El manga viene a ser como el cómic, la revista, la historia en dibujos. Después de esto, cuando obtiene mucha popularidad, se convierte en anime. Y de esta manera se va publicando, serializado, que sería un capítulo a la semana, o en bloques, que serían temporadas, tras temporada, hasta acabar con la historia. El manga de Boruto fue diferente, ya que este venía con una historia detrás, que era Naruto, el cual obtuvo su serialización mucho tiempo atrás, y tras grande popularidad, no necesitó hacer eso. Sin embargo, no todo se trata de eso, sino también, de que a veces hay problemas en los estudios que producen el anime. En este caso, la casa animadora de Naruto y Boruto, es Pierrot, la cual tiene problemas. Y sus problemas son, que las personas que trabajan ahí, son obligadas a producir bastantes capítulos demasiado rápido, haciendo que sus producciones pierdan calidad, y no puedan concretar la historia como quisieran. Sin embargo, esta vez es diferente, ya que el anime de Boruto, como dije, corre con popularidad que tenía Naruto. En este caso, lo que está pasando, es que no pueden producir tanto anime, con la calidad que hubieran querido. Lo que llevó a la serie, a detenerse, para que el manga pudiera crecer, y de esta manera, hacerlo de la manera normal, basándose enteramente en el manga, para darle calidad al anime. Sin embargo, estas son especulaciones. Siempre se dijo, de manera oficial, que el anime pararía, porque querían crear las cosas con mejor calidad, y hacer que la producción, o sea, las personas que producen esta animación, descansaran, ya que tenían tiempos de trabajo, como si fueran esclavos. Sin embargo, según las filtraciones, se especulaba, que el anime volvería a la par con el manga, ya que queda, una temporada que debe ser mostrada, para poder convertir a el anime, en Boruto 2 Blue Vortex. Se han dicho muchas cosas. Se dijo, que volvería con el manga. Ahora el manga ha vuelto, y no tenemos el anime. Las personas se preguntan, ¿Cuándo volverá? Y no hay nada oficial, que diga, este día volverá. Sin embargo, algunos leakers, que los leakers, significa, que son personas, que están allegadas, a la producción, de la casa animadora Pierrot, o de personas, que llevan información importante, acerca de estas industrias, que revelan dicha información al mundo, escudándose en usuarios de Twitter. Muchas veces, lo que dicen, se convierte en realidad, y algunas cuantas veces no. En este caso, el rumor empezó, diciendo, que el anime de Boruto, volvería en el 2024, alejándose de los rumores iniciales, que decían, que el anime volvería, en septiembre. Sin embargo, la cosa no termina ahí. Poco a poco, comenzaron a salir más rumores, y dijeron, que saldría, a finales del 2024. Un año, bastante retirado, de lo que ya teníamos. Sin embargo, pasaron los días, y yo estaba observando, dicha información, esperando que esta, fuera aclarada. Pero ahora nos dice, que cabe la posibilidad, de que el anime, vuelva hasta el 2025, a mediados. Una cosa, bastante creíble, pero a la vez, bastante desilusionante. Pero aún la cosa, no termina ahí. Ahí ya era bastante desilusionante, como mencioné. Sin embargo, existen rumores, que dice, que el anime de Boruto, volvería incluso, hasta el 2029, así como lo escuchas. Incluso, hay personas, que dicen, que cuando vuelva, volverá en secciones, así como el anime, de Boku no Hero Academia, Attack of Titan, etc., dándole bastante calidad, al anime, pero haciéndolo seccionado, y durando bastante tiempo, en ver temporada, tras temporada. Tal, y como le hicieron, con su previa historia, llamada, Bleach, aquella que fue serializada, después fue cancelada, durante muchísimos años, y después vinieron a traer, su etapa final del manga, ahora animada, en secciones, que será soltada, en bastante tiempo. Lo mismo, que estaría pasando, con Boruto, pero esto, trae bastante calidad, no todo es malo, trae bastantes cosas buenas, como que el manga, será totalmente animado, y no tendrá ningún relleno, algo que muchos han deseado, durante mucho tiempo. Ahora es que te pregunto, que es lo que tu deseas, que el anime tenga relleno, pero que sea publicado, semana tras semana, o que simplemente, pase lo mismo, que Attack of Titan, o Shinheki no Kyojin, o como lo hacen también, con My Hero Academia, que son publicados, de 20 a 30 capítulos, a veces por año, y de esta manera, dándole calidad, a la historia, pero dejando atrás, las publicaciones, recientes, haciendo que la espera, sea mucho más larga, así que ya sabes, todo lo relevante, acerca del mundo de Boruto, y de su anime, el cual no sabemos exactamente, que pasará, y quizás todo esto, que están diciendo, los leakers, simplemente se trate, de una mala pasada, sin embargo, aquí tienes toda la información, recopilada, esperando, puedes dejar tu like, y compartir este video, para que más personas, se puedan enterar, de lo que está pasando, recuerda, que he sido, tu amigo, de Jarjarjero, Namaste, Dios te bendiga, ¡Gracias!